Muestra el sobre a las autoridades de mesa, la aplauden y bueno... Ahí vota la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, sonriente y la vemos, para todos los ángulos, para ser captada. De una manera muy particular, ustedes saben que siempre que me ha tocado ejercitar el voto, lo he hecho en el marco de la jornada democrática y de que tantas veces, sobre todo mi generación, vivió etapas no democráticas. Pero en este caso es algo mucho más especial, en este caso siento que estamos cumpliendo una promesa, una promesa que un 25 de mayo del año 2003, un santacruceño, le hiciera a todos los argentinos, que iba a construir un país normal. Y la verdad que hoy estamos votando en un país normal. En estos años de democracia siempre estábamos votando en medio de una crisis, no estoy hablando de lo que fue la renovación del 2010. La verdad que antes que el Senado de la Victoria fuera una fuerza política nacional, desde el advenimiento de la democracia, siempre votábamos en medio de crisis, inclusive de interrupciones institucionales, renuncias anticipadas o crisis económicas y sociales muy graves. Hoy estamos votando, luego de tres periodos consecutivos del gobierno del Frente para la Victoria, en un país absolutamente normal. No hay nadie que tenga miedo a que le pase nada económicamente, no hay nadie con miedo a perder su trabajo. Hoy estamos en un país con plena ocupación, con uno de los índices más bajos de desocupación de toda la historia para este último trimestre, con una actividad económica y un crecimiento económico único en Latinoamérica, con argentinos viajando en todo el mundo. Hoy las únicas colas que se ven en los consulados, en las embajadas, no son de argentinos para irse, sino de argentinos para pedir una visa porque van a hacer turismo al exterior. Yo me acuerdo cuando podía ver siendo senador a las colas en las puertas del consulado de España, por ejemplo, que está sobre la calle Guido, cerca de donde yo vivía anteriormente. Entonces creo que todo este marco me hace sentir en un momento muy especial, que pudimos cumplir la promesa de darle a todos los argentinos un país normal. Y lo hizo un santacruceño, un hombre de esta tierra, un hombre que llegó a intendente de esta ciudad con apenas 111 votos de diferencia contra su principal rival y llegó a presidente con apenas el 22% de los votos. Así que la verdad, haber podido cumplir la promesa de quien fuera mi compañero de vida y de militancia, es para mí como argentina y como presidenta un gran honor. Así que bueno, me siento muy bien, me siento muy emocionada, me siento bien. Aparte, acá en Santa Cruz siempre me siento bien. ¿Qué es la presidenta? ¿Nivel personal? ¿Cómo la vives? Un nivel personal no hay. Cuando una es presidenta, las cuestiones personales están siempre dejadas de lado. Yo no hablo nunca en términos personales. Cuando hablo con ustedes, hablo en términos siempre institucionales, en términos políticos. Las cuestiones personales las reservo para mí como corresponde, no para comentarlas con los medios de comunicación. ¿Y cómo crees que va a ser recordado su gobierno con perspectiva histórica? Ah, eso preguntarán los historiadores. ¿Hablo con Alicia? ¿Hablo con Alicia? ¿Hablo con Alicia? Yo no escribo. ¿Qué crees que lo que se le contiene? ¿Qué crees que lo que se le contiene? ¿Qué crees que lo que se le contiene? Yo no escribí. No, no, porque se... No, 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 no. Había muchas, es cierto. Como, bueno, pero no importa, por eso refleja plenitud, democracia, participación de todos los sectores. No hay que sentirse un poco tan... No puedo contestar preguntas que están en la entera electoral. ¿Habló con Alicia, presidenta? ¿Habló con Alicia? Siempre, siempre lo que me decía, cené con Alicia y ahora voy a ir a almorzar con ella. ¿Y por qué le habló, presidenta? Sí, 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 también. ¿Yo voy a hacer con la tarde? Gracias.